Mi nombre es Sandra Arias, soy enfermera y trabajo en el departamento preoperatorio en Moffitt. Lo que hace que Moffitt sea un lugar especial para trabajar todos los días. Diario en mi trabajo, yo veo mucho valor en todos los pacientes. El valor que muestran todos los pacientes por esta situación que están pasando con el cáncer. Siento que nos da valor a nosotros, los trabajadores, a las enfermeras, a los doctores. El valor de ellos nos inspira y nos llena de valor para ayudarlos y para continuar de tratarlos todos los días. Yo decidí trabajar en Moffitt porque vi que era un establecimiento que da mucha esperanza y mucho valor y mucho apoyo a los pacientes de cáncer. Si yo tuviera un familiar o una amistad que estuviera pasando por lo difícil que es el cáncer, yo le recomendaría ir a Moffitt. Moffitt se distingue en todos los otros lugares. Todo el mundo quiere ayudar y hacer sentir bien a sus pacientes porque están pasando por un tiempo muy difícil en sus vidas.